Acabamos de llegar al hotel y estamos, aparte de cansado, hace mucha calor aquí y no tiene cuarto baño. Estamos muy locos, ¿vale? Ahora queremos dormir un rato porque tenemos el festival a las 7 de la tarde, ¿no? Pero iremos a las 10, sí, porque beberemos primero y luego ya tiraron. ¿Quién ha dicho bebé? ¿Quién ha dicho bebé? Nada, no vamos a beber, vamos a drogar, no me espero. Esto no es mi madre. Yo duermo ahí en medio, ¿no? Ahí en medio, a darme calortita los dos. Hace una calor aquí de la hostia, tío. Nosotros estamos llegando ya al festival y nos toca ahora mismo ponernos las pulseras y cosas de esas. Y no verá que lo que hace a las 7 de la tarde. No, no, no. No, no, no. Claro, no, no. Ni de ahí no has que ampliar la noche. No, no. ¡Viva, que estamos aquí! 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 ¡Anita! ¡Ay, mi molletito! ¡Viva, que estamos! ¡Viva, que estamos aquí! 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 ¡Viva, que estamos aquí!